... Seguimos, estamos en esta edición especial de la Tertulia de los Viernes. Estamos conociendo a los ganadores en el concurso de cuentos breves que tenía como tema Trabajo y trabajadores. Están con nosotros los integrantes del jurado, Ana Ribeiro, Juan Grompone, Alcides Abella, Gonzalo Pérez del Castillo y Fernando Medina, conductor de Oír con los Ojos, acá en Radiomundo. Vamos al punto ya culminante del ritual. Vamos a descubrir a los cuatro galardonados. Tres elegidos por el jurado, uno por el público. Primero vamos con los premiados por Ana, Juan, Alcides, Gonzalo y el equipo de Oír con los Ojos. Tercer lugar para el cuento enviado por... Este creo que ya lo conocemos, ¿no? El cuento enviado por Madame Curie, titulado Una Noche Más. Ya estuvo en la primera parte, lo escuchamos leído por Gonzalo. Bueno, ahora llega en la voz de Rosario Castellanos. El espejo refleja todo su cuerpo, espléndido. Comienza el ritual de todas las noches, hora de maquillarse. Cierra los ojos por un momento, se ve a sí misma. Es una pequeña niña en su camita, currucada, oyendo con atención el cuentito que su madre lee con dificultad. El despertar en la noche, su ausencia, acaba de pintarse las uñas. Dibujo a un corazón en el vidrio empañado, hace frío, mucho frío. Un poco de rímel negro, su niña llama. Cierta vez las víboras dieron un gran baile, invitaban a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los peces. Ahora la niña duerme. Se pinta cuidadosamente los labios, recoge el imprescindible abrigo, la calle, la lluvia, enciende un cigarrillo, espera, el auto se detiene, apaga las luces, se pierden en la oscuridad del parque. Sobre el cuento ya tuvimos los comentarios de ustedes hoy temprano. Mejor dicho, tuvimos sobre todo los de Gonzalo y Ana, porque ambos habían elegido este texto para leer. Hubo también otras consideraciones, pero faltaba la de Juan. Juan dijo, me reservo para la segunda ronda, con lo cual dio a entender que este cuento iba a reaparecer. Esto es mi comentario, es un metacomentario en realidad. Es un comentario sobre los comentarios. Es una cosa, yo lo elegí como el cuento que más me gustaba, lo elegí como el cuento ganador. Pero lo que me asombra es que también Ana y Gonzalo lo eligieron para leer. Es decir, lo que no entiendo es cómo, visto todas esas circunstancias, este no era el cuento ganador. Ah, usted sabrá. Lo dejo, lo dejo. Bueno, porque, a ver. Usted es el jurado. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? No, no, yo respeto las reglas de las votaciones. Es verdad. En las votaciones no era el ganador, pero sin embargo hay tres jurados que lo consideran digno de ser considerado. ¿Cómo es posible? Creo que puedo explicarlo. Nosotros elegimos un primer puesto, un segundo puesto y un tercer puesto, ¿no? Sí. Obviamente si quedó en el tercer lugar es porque a alguno de esos tres lugares le dimos todos. Tú les diste el número uno. Sí. ¿Está? Yo le di el número dos en su momento y cuando empató con otro lo reconsideré y le di el tercero. Dije, no, posiciono a este en el segundo lugar. Porque cuando uno elige para leer, elige aquello que sabe que puede leerlo con cierta empatía, que coincide la voz, por ejemplo, yo no me veo relatando un partido de fútbol en un cuento. Sería una cosa pastosa, horrible. O sea, cuando tú elegís para leer, elegís lo que crees que podés dar mejor desde el rol de voz narrativa. ¿Está buena esta explicación? Para los oyentes supongo que está buena esta explicación porque capaz que se plantearon la misma pregunta que Juan, ¿no? Yo puedo decir una cosa. Yo podría perfectamente haber dado el primer premio a este cuento. Porque sinceramente creo que esta vez hubo tantos cuentos que fueron buenísimos que a mí me resultó muy difícil poner un primero, un segundo y un tercero. Porque era muy distinto. A todos nos resultó. A todos nos resultó. Tú me preguntás, yo te digo, yo podría perfectamente, en otro momento del día, capaz que si tengo que poner uno, dos, tres, capaz que ponía este primero. Bueno, felicitamos al ganador del tercer premio. Sin duda. Carlos Aloysias Correta, ya lo habíamos mencionado temprano. Alguien con varias distinciones ya en la historia de este concurso. Pero claro, queda planteada la comparación. ¿Quién leyó mejor este cuento? ¿Gonzalo o Rosario? Uy, ya aparecieron las opiniones de los oyentes, ¿eh? Ya hay. Me gustó más leído por Gonzalo, dice por ejemplo, Etel. El tío. ¿Cómo cambia leído así? ¿Fue brillante con la voz de Gonzalo? Dice... Todos tus ojos lo escriben. Bien. La familia de Gonzalo... No le dije que dijeran eso. Otro. Ni sabía. Livia dice que en la lectura de Rosario faltaron pausas. Bueno, tenés una hinchada bárbara hoy, Gonzalo. Sí, pero me van a enemistar con Rosario. A mí me encanta Rosario. Creo que ella lee muy bien, habla muy bien, todo. Yo no quiero enemistarme con ella. Ahora, el talento es el talento que uno tiene. Es la modestia. Victoria Gassman, ¿qué vas a hacer? Modestamente. Modestia. Vamos al segundo premio. Esto lo ato, perdón, lo ato brevemente a lo que hablaban antes, digamos. Es decir, yo creo que en general, digamos, en esta tanda de cuentos, cualquiera de ellos puede ser primero, segundo y tercero. Son muy parejos. Son estupendos todos. Hay las mismas razones por poner uno primero o segundo. Y además, todavía en la lectura, también hay cantidad de matices, además, que se agregan todavía a que el oyente seguramente queda desconcertado. ¿Por qué eligieron esto y en el otro? Bueno, yo creo que todos estos comentarios sirven para estimular al múltiple ganador de este concurso. Bueno, vayamos al segundo premio. El texto se titula La Textil. El seudónimo del autor, Poli, lo escuchamos en la voz de Bruno Carballo. El día de cobro, accedí a acompañarla con la promesa de que me comprara una bolsa gigante de caramelos de dulce de leche. Y mi abuela respetaba el trato. No entendía bien por qué se refería a aquel edificio triste y gris como a la caja vieja. Sabía que nos esperaba un plantón de un par de horas haciendo fila, ya que llegábamos con mucha antelación porque ese día para ella, aunque el dinero fuera escaso, era de celebración. Todos los viejos hacían lo mismo. Las filas eran interminables. Ella entonces hablaba de castaños y aceite de oliva, de ajos y panes, de hermanos y guerra. Mientras masticaba con fruición aquellos deliciosos emplastados que se me pegaban en las muelas, ella seguía el hilo de su recuerdo y me contaba del ruido, de las máquinas, de los olores, del polvo en el aire. Sonreía explicándome que siempre trabajaban de pañuelo en la cabeza. Salió de España en el 36. No imaginaba entonces que gastaría buena parte de su tiempo en la fábrica de alpargatas, al otro lado del mar. Precioso cuento. Precioso. A mí mi abuela también me regalaba caramelos cuando iba a la bolsa. A mí también. Yo alguna vez iba con ella, no siempre iba mi tía con ella, pero una de las cosas que le encargaba a mi tía, porque al final ya ciega no podía ir ella personalmente, tenía mi tía un poder, era no te olvides de la bolsa de caramelos. Para Carmencita, que así me decía mi familia, Carmencita tenía ya 19, 20 y le seguían llegando los caramelos y nunca me gustaron los caramelos. Yo se los regalaba a los chiquilines del barrio, con lo cual los llevaba siempre en la cartera y me encontraba con uno, me encontraba con otro, pero unos caramelos enormes, realmente pastosos con pedazos de maní, de cosas, unos caramelos únicos que sabías que eran de la caja de jubilaciones. Otros comentarios. Hay un detalle que quiero señalar aquí que puede pasar inadvertido. Es el comentario sobre el aire, el aire y la pelusa en el aire. Esa es una característica de las textiles de algodón. Es decir, solo quien estuvo alguna vez en una textil de algodón puede conocer ese detalle. Es decir, la persona que está contando esto sabe de buena fuente lo que era una textil. Estil de algodón. ¿Más comentarios sobre el segundo puesto? Digo, agregaría simplemente, y lo ato con lo que decía, cómo ese ruido de las máquinas, el polo en el aire, ese fragor del sistema, las fábricas, contrasta con eso de una España donde castaños y aceite de oliva, una España de ajos y panes, de hermanos y de guerra. Después viene el tema de la fábrica y cómo de alguna manera me gusta cómo todo un periplo de vida, de trabajo también por supuesto porque es el eje del tema, un periplo de vida puede quedar impregnado en el sabor del dulce de leche que se pegotea en los labios. Cómo un aroma, un sabor nos recuerda de alguna manera y nos despierta abuelos, tíos con toda una vida entera de trabajo. ¿Te quedó algo, Fernando? Es una lindísima anécdota. Me resulta muy difícil a mí comentar anécdotas, pero no me preocupa mucho porque de todos modos quiero comentar el cuento que gano. ¿Quién es el ganador del segundo premio? ¿Quién está detrás del seudónimo Poli? Raica Ferreira, cédula de identidad, un millón trescientos mil cuatrocientos treinta y seis guión tres. Con la música de Fondo Combo corresponde, acá llega el ganador. Vamos a escuchar el trabajo que obtuvo el primer premio según el jurado en el concurso de cuentos de trabajo y trabajadores. El título, Respuestas de un obrero. El autor, seudónimo Juan Carlos Canetti. Lo escuchamos en la voz de Rafael Mandrés. Elden Haas es un obrero alemán de cincuenta años. Elden Haas también es un poeta alemán de cincuenta años. Elden Haas acaba de salir del trabajo en la construcción del muro de Berlín y se detiene en una esquina. Del cielo mismo bajó una revelación, una respuesta a las preguntas que leyó cuando era adolescente. ¿A dónde fueron los albañiles la noche que fue terminada la muralla china? Elden Haas llega a su casa, se sienta en la mesa y escribe. Querido Bertolt Brecht, ya sé que hicieron los obreros chinos la noche que terminaron la muralla. Abrieron una puerta y entraron a los sueños de Franz Kafka, que dormía en Praga dos mil cuatrocientos años más adelante. Pero después de escribir su revelación, Haas se siente triste. El muro que construye lo alejará de su familia para siempre. Lo sabe y por eso abre una puerta y entra a los sueños de un escritor que duerme en Piriápolis, cincuenta y ocho años más adelante. El escritor, que tiene hambre, le pide en su sueño a Elden Haas que le enseñe a mezclar cemento. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara, Ana? Porque es un cuento muy impresionante. Es un cuento que juega con la literatura desde el seudónimo del escritor. Ese Canetti que se parece tanto a Juan Carlos Onetti. Y que comienza con uno de los poemas más conocidos de Brecht. El que se pregunta precisamente por la gente invisible de la historia. Él se pregunta, ¿Alejandro lloró la noche? ¿Qué solo lloró Alejandro? Los que construyeron tal cosa, ¿dónde estaban? O sea, la gente anónima detrás de él. Pero lo hace con referencias literarias muy puntuales. Y hace un juego de cajas chinas. Chinas, ¿no? Se mete una situación dentro de otra, son saltos en el tiempo. Fernando, fascinante. Y termina en Piriápolis. Decías. Sí, Lucía y yo lo elegimos como el ganador. Aclaramos que es un voto solo el nuestro. Alguien más también lo votó para el primer premio. No solo nosotros. Todos. Es un cuento lleno de conexiones felices, diría. Lucía dijo en el diálogo que le parecía quizá un poquitito demasiado pretencioso, pero que de todos modos estaba tan bien elaborado que merecía ese primer premio. Yo por mi parte, que así como Juan es implacable con los caracteres y las bases en general, soy un poco molesto también con el tema de si es una idea para un cuento o es una idea para un poema. También pensé que si la idea se me hubiera... No, no la idea, ¿no? Que la idea existía, está en los libros desde mucho antes de que yo naciera, ¿no? Pero si se me hubiera ocurrido escribir un cuento con esas conexiones felices, tal vez hubiera optado por escribir un poema. Pero finalmente está muy bien ejecutado. Hay como una cosa de... Vos decías, cajas chinas decías... Yo diría que es una especie de hiperconectada historia secreta del universo a través de los sueños de los escritores, ¿no? Sí. Después, bueno, ¿no? Es una idea hermosa en general la del cuento. Está el símbolo literario y político de mencionar a Bertolt Brecht. Está Kafka también, la alusión a la muralla china, a su cuento de la muralla china. Está Borges como sujeto mitido en el cuento desde luego, ¿no? Y también hay otros, hay otros más lejanos, pero que también se sienten. Está Pitágoras, está Carlyle, está Nietzsche, todos aquellos que soñaron esto de una literatura que es una literatura hecha entre todos, en secreto, también se siente. Y está el muro, ¿no? Claro, los muros. Los muros, porque es un símbolo para siempre el muro. Sí, sí, sí. Y cómo la necesidad del cemento o la fórmula del cemento termina siendo algo necesario cuando los muros son algo tan deseable de evitar. Y hay un autor más, perdón, Emiliano, presente en el cuento, que es el propio autor, ¿no? El propio autor. Sí, sí, que es el Durmiendo en Piriápolis. Da para mucho, ¿eh? Este cuento da para una larga charla. Podría seguir acá mismo, en esta misma mesa, pero conviene que demos a conocer quién es. ¿Quién está detrás de Juan Carlos Canetti? Fidel Maguna. Cédula de identidad, 375.745... No, perdón, acá está mal escrito esto. 3.757.451-6. Ahora sí. Fidel Maguna. Y desde la audiencia apareció un mensaje recién, ahí, misterioso, que decía me parece que es alguien nuevo en la literatura, este Canetti. Felicitaciones, felicitaciones a todos. Uh, la conversación sigue efectivamente como era de esperar. Sigue acá, fuera de micrófonos. Y todavía no hemos escuchado al elegido por los oyentes, ¿eh? Vamos a eso enseguida. Gracias. 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 Gracias.